¿Qué tal, amigas y amigos? Déjenme contarles algo. En medio de la orgía, uno de los participantes gritaba, ¡organícense, organícense! Alguien le preguntó, ¿por qué gritas eso? Y respondió el sujeto, porque yo no he podido hacer nada todavía y ya van tres veces que me lo hacen a mí. Los mexicanos, amigas y amigos, tenemos fama de descuidados. Un sujeto iba manejando su automóvil. Con una mano llevaba el volante y con la otra hacía objeto de encendidas caricias a la chica que iba a su lado. Un oficial de tránsito vio aquello y quiso advertirle al tipo el riesgo de ir manejando así. Lo alcanzó en su motocicleta y le gritó a través de la ventanilla, ¡con las dos manos! Y respondió el sujeto, ¿y luego con cuál manejo? ¡Cierto! Ciertamente nos ha faltado organización para atender graves problemas nacionales como la pobreza, el desembleo y la inseguridad. Ninguna coordinación hay a ese respecto entre el gobierno y los particulares. Organícense, señores. Organícense. Pero qué consejo no estoy criticando. Yo estoy diciendo nada más. Que estén ustedes muy bien.